Las organizaciones sociales estamos alertas, sabemos muy bien como gente campesina nosotros manejamos lo que es la justicia comunitaria. A veces la justicia ordinaria no funciona, pero para eso nosotros tenemos como organizaciones sociales nuestra justicia comunitaria. Siempre hemos sido como gente campesina, humilde, respetuosa a la vida, porque son nuestros principios. Pero también hemos visto cuánto hemos sufrido, no nos lo vamos a permitir por una segunda vez. ¿Y cuántas mujeres del norte de Potosí se estarían movilizando? Hermano, comprendemos a nivel norte de Potosí 15 municipios, imagínense por municipios por lo menos que salgamos de emergencia unos 50, imagínense. Entonces por ahí estamos, toda la gente, nosotros estamos unidas como norte de Potosí, tanto hay los sindicales, Bartolinas, mineros, sabemos que hay mujeres, somos las mujeres mayoría.